Me voy Te voy, amor Aunque te quiero no vienes Ese será mi castigo Por haberte dado mi corazón Te voy, amor Pero de ti nada me llevo Tan solo el dulce recuerdo Que aquí a tu boca yo la besé Quisiera Tenerte siempre aquí a mi lado Quisiera Tenerte siempre entre mis brazos Para entregarte Todo mi amor Me voy, amor Pero de ti nada me llevo Tan solo el dulce recuerdo De que a tu boca yo la besé Quisiera Quisiera Tenerte siempre aquí a mi lado Quisiera Tenerte siempre entre mis brazos Para entregarte Todo mi amor Quisiera 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 Quisiera